Los pusimos con una venta en sus ojos porque creemos que están ciegos, realmente alguien que está a favor de esta ley, que está llevando la muerte de una gente, de una niña. Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá acompañándonos en esta lucha por las dos vidas. Están acá pidiendo audiencia a los senadores de Río Negro para que les reciban. Somos legisladoras de la provincia de Río Negro, en el cual nosotros somos 46 legisladores y somos 5 que nos han tratado de todo menos delitas y que defendemos la vida. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!